En reunión posterior con el vicepremier de la República Popular China, el presidente venezolano, se refirió al reto de su país con el gigante asiático para afianzar las relaciones bilaterales. Venezuela tiene como reto el plan de la patria, el plan seccional 2013-2019. La gradualidad, planificación perfecta y máxima eficiencia. Son principios compartidos que marcan la historia de esta relación.